Pero tú tienes novio, ¿no? Sí, pero él seguro se está divirtiendo como yo pretendo hacerlo contigo. ¿Y él sabe que...? Que me gustas y que quiero besarte. Sí, sí sabe. No te preocupes por él. Aquí estás, doctora, mi amor. Gracias, bebé. No, bueno, Julia casi, casi te avienta el brasier, mi amor. Te está tirando cañón la onda. No sé, no sé, mi amor. No me había dado cuenta. Yo solo tengo ojos para ti. Tampoco te pongas nervioso. Mira, yo sé que le gustas a muchísimas más. Es que estás hermoso. ¿Qué estás parecido? Ay, lo sé. También sé que Julia tiene lo suyo. Y no me digas hipócritamente que no te habías fijado en ella. Pues sí. No lo voy a negar. Sí está guapa. Pues no te quedes con las ganas y voy a besarla. ¿Qué dices? Que vayas a besarla. A mí no me importa. ¿Tampoco vas a desaprovechar esta oportunidad que te estoy dando? Te reto. Por supuesto que no. Y va, acepta el reto. Guau, amiga. Se ve que Esteban y tú son mega modernos, ¿eh? Ay, bueno, lo hago para que pruebe y se dé cuenta que está con la mejor. No, qué buena, novia. Ya estás estudiando. Sí, no, es muy liberal. No, qué buena está la fiesta. Bueno, hay que agradecerle a mi mamá que ha estado en la onda y nos deja divertirnos aquí en la casa. A ver. ¡Ay, qué buena, qué buena! Guau, linda. Ay, tampoco te traves, ¿eh, Julia? Es que, pues, para mí no era mi intención, no hice con la mejor. Mira, mira, tampoco te creas tanto. Que si Esteban te besó porque yo le dije... ¿Qué? Que soy muy liberal. Esteban y yo somos muy liberales. Y no me importa que se bese con otras, porque las demás van a salir perdiendo mientras él se quede conmigo. Así que, ¡compe! Esteban, hijo, hasta que llegas es tarde. Ay, ni tanto, mamá, tú todavía sigues despierta. Oye, no me hables así. Yo estoy terminando de recoger la mesa porque hasta hace poco terminó la cena que tuvimos. Cena a la que otra vez no viniste. Te dije que tenía una fiesta en casa de Paulina. Como siempre, la culpa es de Paulina. Desde que te hiciste su novia has cambiado mucho. No, la que cambió se volvió una mamá celosa fuiste tú. ¿Te molesta darte cuenta de que ya crecí y que soy un hombre que pueda tener novia? No, 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 yo no estoy celosa. Claro que lo estás, pero ese es tu problema. Yo ya tengo a mi novia y voy a ser un hombre y voy a ser mi vida. No, 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 no. Néstor. Ya no estés preocupada por nuestro hijo, no le pasa nada. Y además, él ya te lo dijo, ya no es un niño. Ya creció y tiene razón. Y lo acepto, pero así somos las mamás. Nos preocupa ver crecer a nuestros hijos varones y que se empiecen a fijar en las jovencitas. Ven, siempre vas a ser su mamá, aunque no seas la única mujer en la vida de Esteban. Ya lo sé, mi amor. Sé que él va a ser su vida. Lo que me preocupa es que la haga con Paulina. Es que ella no me gusta, fíjate, la única vez que la ha traído a la casa. Ella se portó muy parca, no sé, muy rara. No me gusta. Ay, mamá es cuervo. Todas son iguales. Pau, qué bueno que llegaste. Ya van a empezar las clases y tenemos poco tiempo para hablar de la fiesta de anoche. Órale. Pues, ¿qué fue lo que pasó ahí en la noche, bro? Son muy chidos, güey. Vente, acá que te cuento. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿En serio le mandaste esta foto a Esteban? Claro, Carla. Por esto es que Esteban siempre se queda conmigo aunque le dé permiso de besar a otras. Pau, ¿en serio que eres bien audace? Bueno, los dos son súper audaces. Es que ser novios ahora es diferente. No hay por qué no probar de todo el menú cuando sabes que tú eres el plato fuerte. Pau, es lo máximo. Yo sé. Está cañona. ¿Y si la subo? Sí, me la mandas. Claro. No, está cañona. Me encantó. Ay, qué mala onda que no me dejaron ir ayer a la fiesta. Me perdí de ver que te besaras con Julia. Pues ahí tienes la prueba para que veas que no te choreo. Y lo mejor es que Pau te dio chance. Te sacaste de la lotería con ella, ¿eh? Oye, o sea, ¿qué es cierto? ¿Solamente me besaste porque Paulina te dijo? Pues sí, quiso darme mi gustito. Y si te gustó tanto que nos besáramos, entonces deja a Paulina. Claro que no. Paulina es increíble. No la voy a cambiar por algo que tampoco fue para tanto. Es un idiota. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estuvo? No me dolió. Empieza mejor de lo que cachetean. No, mira. Estás llorando por dentro, seguro. No es cierto, no me dolió. Claro que sí, ve. Mira, no tengo nada. Indira, ¿qué haces aquí, amiga? Apenas sonó la chicharra. Ya lo sé, Esther. Pero no conté ver a Esteban llegando con Paulina. Y me viene de una vez en salón. No debería seguir suspirando por él. No lo vale. Vi que Julia le metió tremendo cachetadón porque Esteban la besó. ¿Qué fue el reto de Paulina? No, no lo creo de Esteban. En todo caso, yo creo que fue culpa de la livena de Paulina. La trajo. Buenos días, jóvenes. Tomen sus asientos. Silencio. Silencio. Ah, ¿no? ¿Saquen la tarea que le quedó pendiente? Ah, ¿verdad? Les quiero presentar a Uriel. Él es su nuevo compañero. Espero que sean muy cálidos con él para que él pueda integrarse. Tomas asiento libre, por favor, Uriel. Oye, pues, el nuevo no está nada feo. Yo con gusto le doy todo el calor que quiera besitos. Ay, Dios mío. Parece que Paulina te va a cobrar el favorcito que te hizo, ¿eh? Saquen su libro de matemáticas, por favor. En la página 85. Como que te la pasaste viendo demasiado al niño nuevo en el salón, ¿no? ¿Es neto que me estás celando Esteban? ¿No que muy liberal? Tienes razón. Tú y yo somos novios, pero no exclusivos como los de antes y te lo he demostrado. Sí lo sé. Y debemos ser parejos. Si yo dejé que te dieras unos besitos con otra, pues, yo también debería de poder, ¿no? Nos vemos. Esteban, ven, ven, se acerca. Quiero que veas esto rápido. Chico sur. Vente. No es igual de divertido recibir el permiso que darlo, ¿verdad? Ay, no digas burradas, Jordán. Yo también puedo divertirme así como dejé que ella lo hiciera. La maestra nos encargó que fuéramos muy cálidos contigo y yo soy una alumna extraordinaria. Estoy seguro que la maestra no se refería a esto. Ay, pero esto es más divertido. Pero tú tienes novio, ¿no? Sí, pero él seguro se está divirtiendo como yo pretendo hacerlo contigo. ¿Y él sabe que...? ¿Que me gustas y que quiero besarte? Sí, sí sabe. No, no te preocupes con él. Sí. Todavía no me repongo de la impresión. Cuando una cree que ya hiciste lo más audaz posible, tú nos sorprendes con algo más intrépido. Ay, no es para tanto, Carla. Soy joven y me divierto como cualquiera. No, Pau. No cualquiera se besa con otro con el conocimiento del novio. Ay, bueno. Seguramente mi novio estaba besándose con otra. Igual que lo reté a que lo hiciera con Julia. No sé. Vámonos, se nos va a ser tarde. No, 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 no puedo llegar tarde. No es posible. No es posible lo que Paulina hace con Esteban, mamá. Bueno, hija, como manejan su relación es solo cosa de ellos dos. No, mamá, no está bien. Uno acepta andar con alguien para quererse solamente entre ellos. Ay, y mira, los tiempos han cambiado y los jóvenes piensan diferente. No, mamá, yo no. Yo amo a Esteban. Es al único que besaría. Al único que dejaría que me besara. Y me duele por lo que está pasando, porque no va a terminar bien. Un reto así no puede terminar bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.